Hoy tuve el privilegio de que la Junta de Coordinación Política del Senado y la Mesa Directiva me convocaran a una sesión conjunta. Participaron 64 senadoras y senadores, según me dijeron, todo fue por vía virtual. Me cuestionaron de una manera muy estructurada, muy respetuosa, lo cual aprecio, con cuestionamientos importantes sobre el manejo de la epidemia de COVID. Expresé lo que he expresado aquí todos los días, usé diapositivas que he presentado aquí, otras nuevas que con gusto van a estar públicas y fue un diálogo muy constructivo. Es enormemente importante que tengamos tres poderes en la unión, que tengamos separación de poderes, que tengamos la oportunidad de ser cuestionadas y cuestionados por el Poder Legislativo. La próxima semana he sido invitado también por la Junta Directiva del Congreso, de la Cámara de Diputados. Y básicamente es eso, hablamos de la situación del COVID. Una importante preocupación en algunos temas, este de la letalidad y el registro de la mortalidad, otro sobre la nueva normalidad y preguntas semejantes, estamos o no preparados. Y una tercera fue sobre el tema de las pruebas del laboratorio. Y me vuelve a dar tentación de venir a explicar una vez más cuáles pruebas existen, cuáles sí están demostradas. Noticia, por cierto, hoy los centros de control de enfermedades de Estados Unidos hicieron una guía técnica que publicaron hoy que dice que la mitad de las pruebas serológicas dan un resultado erróneo. La mitad.